El caso de Nicocini ya con orden de la justicia estuvo trabajando de la comisaría de Jesús María, personal del GUN y de la gente de Mascota, como hace también la veterinaria del área, para hacer el secuestro. Y lo que hemos hecho simplemente es tenerlo depositario nosotros hasta que la justicia dé el ahorro en lo que van a hacer con ese perro. En teoría está en nuestro lugar y bueno, lo tenemos ahí en un canil hasta tanto vean qué van a hacer o qué dictamina en este caso la justicia. Es lo que puedo decir nada más. Gracias.